Una feroz persecución se desató esta noche en La Brea, esto en Lake Balboa, y concluyó cuando el auto perseguido se estrelló contra otros vehículos y también estalló en llamas. Vamos con Cindy Bernal para que nos diga exactamente lo que pasó. Cindy, cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, estamos aquí sobre la calle Luis y Victory, donde terminó el auto que ustedes ven a mi espalda, color negro, en llamas y totalmente chocado. Un testigo nos dio a conocer este video celular que ustedes están viendo en sus pantallas, donde se ve el momento del incendio y cuando dos oficiales intentaban sacar al hombre del auto. Realmente todo inició cuando dos oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles intentaban detener al conductor de este auto negro por sospecha de andar en un auto probablemente robado. El hombre se negó a detenerse y empezó la persecución que duró aproximadamente 15 minutos y terminó aquí en la calle Luis y Victory. Antes de que terminara, el hombre se chocó con varios vehículos, terminó subiéndose a la banqueta y chocando contra un muro de concreto y allí se prendió en llamas. El testigo que nos dio a conocer el video dice que asegura que casi se choca con él también, pero por fortuna nadie más resultó herido. El sospechoso fue llevado al hospital con heridas en la parte izquierda de su cuerpo y en este momento se desconoce su situación. Si usted va a transitar por el área, evítela, pues estará cerrada por varias horas. Ese es mi reporte desde Lake Balboa. Yo soy Cindy Bernal. Vuelvo con ustedes al estudio. Varios desastres que causó esta persecución, ¿no? Gracias, Cindy, por tu información.